Hola que tal amigos muy muy buenas tardes les saludamos con el mismo cariño de siempre deseando que la estés pasando muy bien bueno esto fue lo que sucedió el día de hoy domingo 15 de septiembre de 2019 la madison en la ciudad de nueva york la madison avenue se vistió de colores la bandera mexicana se miró por todos los lados a lo ancho de las calles todo mundo celebrando la independencia de méxico y tuvimos la oportunidad de poder conversar con políticos con personalidades del medio y para mí fue un gusto y un placer haber sido parte de esta bonita festividad en la cual nos llevamos unas grandes sorpresas mirando las danzas florecóricas mirando de todo nuestras culturas de los estados de nuestro país méxico aquí tiene las imágenes de lo que sucedió en el desfile mexicano hoy domingo y por supuesto radio iniciador la pérdida de new york no se perdió ningún detalle checa los vídeos hola qué tal amigos familia saludos desde la capital del mundo sin duda alguna hoy en día pues celebrando 15 de septiembre acá en la plena ciudad de nueva york pues todos los años la tradición de celebrar la independencia de nuestro país sin duda alguna méxico y bueno están empezando los preparativos para que eso pues empiece todo al mediodía que son las 12 por ahí que empieza todo lo que es ya los preparativos sin duda alguna las calles ya pues muy preparadas para que empiece el desfile en la ciudad de nueva york como es de todos los días siempre llevando lo mejor de lo mejor para nuestra comunidad mexicana y no solamente mexicano sino para muchas comunidades mi nombre es marcos flores locutor de radio iniciador la pérdida de new york y estamos contentos muy contentos porque estamos celebrando pues hoy 15 de septiembre en la plena ciudad de nueva york y pues como les comentaba esto está pues apenas los preparativos ya las calles totalmente cerradas ya tuvimos la oportunidad de conversar por ahí con personalidades va a haber políticos también va a ver artistas el gran mariscal también que basar hoy en esa pues en este día llevando a cabo todo lo que es esta bonito desfile sin duda alguna como es todos los años que se lleva a cabo en esta plena avenida que es la madison acá en la ciudad de nueva york así que pues sólo pequeño corto de lo que estamos haciendo ya vemos muchas danzas chinelos tecuanes muchas danzas que hay por ahí también a mariachis hay muchos artistas que van a hacer van a brillar por esta avenida principal que es la madison acá en la ciudad de nueva york y pues de verdad que nos da mucho gusto ser parte de esta cobertura que vamos a hacer hoy en día así que estén pendientes de todo lo que se va a conllevar transmitiendo en vivo desde la madison acá en la ciudad de nueva york mi nombre es marcos flores y regresamos más adelante con todo lo que viene la programación hola qué tal amigos qué tal cómo estamos saludos desde la avenida la madison sin duda alguna llevando voy a en unos instantes el desfile empieza hoy domingo 15 de septiembre 2019 pues sin duda alguna hoy este día es muy importante espectacular en el cual ya llenos de artistas de espectadores toda la comunidad mexicana y no mexicana pues a disfrutar desde el desfile al igual que ya acá hay presencia de pues personalidades como gente del cine mexicano por acá nos acompaña también por acá ya veo que está por acá el liceo el liceo flores que es el del cine mexicano y pues hay una cosa importante de lo cual estaba comentando es que dejamos que pase la ambulancia como estaba comentando sin duda alguna algo muy bonito porque estamos ya rodeados de pues de artistas al igual que personalidades políticos aquí nos acompaña el liceo con el que vamos a conversar un poquito con el liceo el liceo flores del cine mexicano en lo cual es muy importante poder conversar con él yo creo que mucha gente ya lo ha visto en todas las películas pues de este cine tan importante de verdad que el liceo primero que nada una vez más para mí es un gusto es un placer poder conversar contigo y sobre todo que te das ese tiempo para agendarlo en tu agenda para este día tan importante tan especial que hoy sobre todo 15 desde aquí en acá y justamente a la fecha celebrar lo que es el grito de independencia de nuestro país méxico como te sientes el liceo marcos en primer lugar muchísimas gracias por por entrevistarme y estarme siempre apoyando la verdad me siento muy contento y me siento muy orgulloso de ser mexicano claro que me dio un tiempecito para venir a dar el grito de la independencia aquí en nueva york ya que aquí fue la primera ciudad donde yo llegué y pues me siento también como 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 mi casa porque aquí viví dos años y conozco un poquito la ciudad y pues me siento muy orgulloso de venir a desfilar por ya varios años y cuéntame un poquito acerca de tu carrera porque yo sé que el tiempo es corto estaba empezar la línea por ahí cuéntame un poquito acerca de tu carrera que es lo más nuevo en las películas que traes ahora porque para la gente que está mirando está esta programación déjame decirles que el liceo es uno de los actores muy destacados en el cine mexicano que nuevo tienes tienes el liceo muchas gracias marcos mira acabo de llegar la semana antepasada del estado de oaxaca donde donde voy a hacer una película que se llama finca de adobe es una película apta para todo público desde el niño al pequeño hasta el abuelito porque no tiene palabras malas y se trata de costumbres de méxico como es arar la tierra como cómo hacer el chocolate como hacer el mole las bodas las tradiciones de cómo cómo celebran las bodas y la verdad este también como hacen lo de todos santos la procesión del 12 de diciembre de la virgen de guadalupe entonces todas esas tradiciones queremos que vuelvan otra vez y es lo que fuimos a hacer a zapotetran lagunas alguna vez alguna vez soñaste ser famoso pues marquitos no me considero famoso pero pero si le doy las gracias a toda la gente que siempre está pendiente de lo que hago de lo que subo en las redes sociales un saludo para toda esa gente bonita para las fans y las seguidoras de lizo flores muchas gracias porque pues sin 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 todo el público pues no seríamos lo que somos así que ya lo sabe señoras y señores nosotros regresamos más a más enseguida vamos a seguir por acá haciendo cortos y entrevistas con las personales que hoy nos están acompañando hoy en el desfile mexicano de 2019 muchas gracias regresamos hola qué tal amigos mi nombre es marcos flores locutor de radio iniciador muy contentos porque una vez más sin duda alguna y llevando este desfile cada día lo más alto lo más grande estamos en la plena madison acá en la ciudad de nueva york en la cual nos encontramos con el padrino del desfile mexicano cómo te sientes estar diciendo participe de este desfile bueno yo estoy feliz muy contento de poder compartir con toda nuestra comunidad mexicana yo creo que es importante celebrar cada año se me enchina la piel se me eriza el ver toda nuestra tradición todos los los trajes típicos de las diferentes comunidades y sobre todo volver a que renazcan todos nuestros valores yo creo que eso es bien importante en toda la comunidad mexicana en el extranjero y que sigamos creyendo y que sigamos siendo más fuertes como comunidad yo creo que por eso es muy importante este tipo de evento no para hacernos más fuertes como país no hay sin duda alguna sobre todo en esta ciudad donde habemos de todos los estados de la república mexicana y miramos culturas de cada estado cada tradición de cada estado es correcto disfrutando al máximo y hoy en este en este día precisamente cae domingo 15 de septiembre donde esta noche en méxico se va a dar el grito con el presidente mira 15 de septiembre quiero que nos vaya siguiendo aquí la cámara ve nada más toda la gente aquí la bandera mexicana grandes mexicanos aquí de este lado pero sabes que el presidente da el grito pero yo creo que lo más importante es cuando a las 11 de la noche sale el presidente da el grito ese es un momento creo que el más maravilloso para todos los mexicanos no importa el partido político no importa de que vende desde que lado estemos somos mexicanos y a mí me encanta así es que viva méxico señores eso para toda la gente que está mirando esta transmisión y me gustaría que ganarás un poquito y tu profesión y a qué te dedicas y qué es lo que tú haces acá en la ciudad nueva york bueno yo vengo de la ciudad de miami yo soy actor productor conferencista y ya llevo muchos años preparando a muchos actores en el medio del entretenimiento conductores y mi trabajo es crear mejores seres humanos crear mejores profesionales en el área del entretenimiento ese realmente es mi trabajo locutores conductores como tú y eso es muy bonito no ver a la gente crecer así es que ahí estamos en nuestra página actor mexicano punto com no se vaya regresamos familia vamos a seguir con él dando un recorrido hola qué tal amigos mi nombre es marcos flores locutor de radio iniciadora para nueva york y hoy pues en esta ocasión tenemos esa oportunidad de poder conversar con salmita pues ella una vez más participando en el desvile mexicano hoy 15 de septiembre 2019 en la plena madison acá en la ciudad de nueva york salmita cómo te sientes hoy en este día volver a participar en el desvile me siento muy feliz muy contenta de poder representar a mi gente de houston y a la gente mexicana claro que sí así que ya la escucharon y de verdad que es un gusto porque veo que sigues trabajando sigues haciendo cosas y traes proyectos nuevos sí claro que sí estoy promocionando mi segundo disco pensando en ti que es un homenaje a la señora beatriz adriana y también acabo de sacar un disco a dueto con andrés dueñas que es un disco con cuatro duetos y tres solistas y cómo te sientes en esta etapa de tu vida que tan pequeña vienes logrando muchas cosas importantes me siento muy feliz y creo que he llegado hasta aquí gracias a mi familia y gracias a toda la gente que me sigue apoyando cada día muchísimas gracias y hasta dónde piensas tú llegar con todo esto donde dios me lleve ahí me voy a plantar en el suelo así que ya lo saben familia estamos acá en la plena madison acá en la ciudad de nueva york donde está llevando a cabo en solo minutos va a empezar el desvile mexicano sin duda alguna y pues nos sentimos muy contentos poder ser parte de estas entrevistas de las cuales se van haciendo acá en esta hermosa ciudad regresamos más enseguida amigas amigos qué tal cómo están saludos desde la plena madison acá en la ciudad de nueva york pues sin duda alguna hoy celebrando 15 de septiembre el día de nuestra independencia incluso que hay hoy en domingo y nos sentimos muy contentos por ser parte de esta cobertura y lo más importante es poder conversar con la patriarca la que ha llevado este desvile a lo más alto de lo que ustedes pueden imaginar doña pati primero que nada yo la quiero felicitar personalmente por todo ese esfuerzo que ha venido haciendo llevando el desvile mexicano a lo más alto sobre todo en esta ciudad tan grande cómo se siente usted me siento muy contenta y a la vez este feliz y muy orgullosa que mi gente me responde eso es lo que yo me gusta y le mando un suerte saludo a activé y que espero que todo sea de una un desfile que lo disfruten y que sea un recuerdo para todo este día del 15 de septiembre que lo estamos celebrando el grito de la independencia a pesar de que no estamos en nuestro méxico a pesar de que no estamos en nuestro méxico estamos en un país que no es nuestro pero nos sentimos mexicanos nos sentimos orgullosos con nuestras raíces nuestra cultura y sobre todo hoy en este día acá mirando toda esa bonita tradición gracias a nuestro gobernador que estuvo a este pataqui que nos accedió el permiso y también como luliani y estuamos de su fuerte saludo y además los alcaldes nos han reconocido como con un respeto muy grande y la policía muchísimas gracias que la policía también nos respaldan y ese es lo más presente lo más la lo de la sanidad y también los bomberos esos son los más máximas autoridades aquí en nueva york el que ellos responden por nosotros y nosotros por ellos doña pati por último porque yo sé que el tiempo ya los está correteando y hasta dónde piensa usted llegar con todo este bonito desfile porque queremos queremos a pati por mucho rato yo pues hasta donde dios me dé licencia caminar y donde dio media licencia tener vida y también este ya necesito tener una ayuda también ya gracias a dios le estoy poniendo a carmelo macedas que me dé una mano porque él también es así si ese es hombre para corresponder y hacer también que conoce de estas actividades muchas felicidades y muchísimas gracias por hacer estas bonitas fiestas para todos los mexicanos que nos encontramos acá no solamente nueva york sino en varios estados que vienen desde lejos de otros estados para disfrutar del desfile mexicano hoy en la madison y yo creo que es importante y aparte de eso un fuerte aplauso yo creo que de toda nuestra gente que va a mirar este esta transmisión por lo cual usted ha venido organizando ya por más de 26 años acá en esta hermosa ciudad muchas gracias doña pati saludo un saludo el gran mariscal goya food rafael toro y también como padrino se este venjan sefer que vino comadrina y la abriendo este la de isabela viene desde desde méxico para que nos venga a cubrir este gran desfile enlace méxico está aquí nuevamente ya volvió porque se había desaparecido pero con este desfile se da ánimos y bien estar con nosotros y gracias te ven así que ya lo saben hay personalidades importantes no tomas sólo un corte y regresamos más enseguida qué tal amigos saludos muy buenas muy buenas muy buenas muy contentos contentos una vez más y de verdad que para mí es un gusto es un orgullo ser parte ahora de esta cobertura por primera vez pues voy a hacer esta cobertura este reportaje de lo que es el desfile mexicano en la plena ciudad de nueva york en la madison hoy 15 de septiembre de 2019 y me encuentro con más y menos que con carlos gerardo hizo quien viene a representar lo que es el consulado mexicano acá en la ciudad de nueva york en carlos primero que nada muchas gracias por dame esta oportunidad de poder conversar contigo como te sientes al contrario marcos bueno pues feliz emocionado de que de que las calles de manhattan de que tomemos nueva york de que la que que todo mundo vea lo orgullosos que somos los mexicanos de nuestras raíces de nuestra historia y de nuestra independencia el día de hoy para continuar con esta esta programación me gustaría un poquito carlos gerardo el consulado está ofreciendo varios servicios para la comunidad así es no sé tenemos el que se acerquen a nosotros tenemos muchas muchas formas de empoderar tenemos ventana una ventanilla de educación de salud de asesoría financiera en fin para hay muchas veces que no sabemos pensamos en el consulado y pensamos nada más en documentos y no y no es cierto no sólo hacemos pasaportes y matrículas tenemos muchas otras formas de tratar de ayudar a nuestros paisanos sin duda alguna el consulado mexicano siempre apoyando y ayudando a nuestra comunidad los tiempos han cambiado el día de hoy los servicios que te ofrece el consulado son de sumamente importancia hay que acercarse hay que acudir al consulado y una vez más carlos gerardo yo creo que es importante cómo te sientes como mexicano hoy es ser parte del desfile bueno pues sea muy orgulloso de que estemos aquí de que estemos todos juntos unidos y de que bueno de que hoy sea un día dedicado a méxico en la noche por ejemplo el de par state se va a iluminar con los colores de méxico que mejor forma de mostrarle a nueva york la importancia que tenemos los mexicanos quiero hacerte otra pregunta rápidamente debido a todo lo que ha pasado en otros estados ha habido pues incidentes tiroteos en otros estados hoy me estado dando cuenta haciendo un recorrido me di cuenta que hay el equipo swap hay mucha seguridad mucha policía e incluso hasta creo que hay francotiradores como como ves tú esto bueno pues pues es una situación definitivamente desafortunada pero bueno la por la policía de nueva york en huay pidi es una de las policías más capaces del mundo y creo que están tomando su rol y están tomando la seriedad de la de todos los que vivimos en nueva york muy en serio por primera vez me dado cuenta por primera vez veo hay más presencia policía más presencia del equipo swap y que hay por todos lados y eso es importante porque eso le da más seguridad a la gente que va de velar hoy claro claro eso es de lo que se trata de que estemos de que estemos alertas por supuesto alertas pero sin miedo y creo que debemos de confiar en la policía de nueva york que seguramente tratará de hacerlo mejor para para el bienestar de todos los y para la seguridad de todos los neoyorquinos carlos garardo por último tienen un programa que yo he estado mirando en red social para informes sobre temas de inmigración cierto así es para cualquier para cualquier duda por favor que se acerquen al consulado tenemos tenemos asesoría en migración muchos días de la semana tenemos eso y a veces calificamos para algún alivio mila migratorio sin saberlo entonces por favor que nos sigan en redes sociales nos encuentran en facebook como consumores nueva york en twitter como consulmex ny y en instagram como consulmex guión bajo nueva york muchas gracias carlos gerardo gracias por el espacio bueno pues regresamos nosotros señores y señores vamos a hacer un pequeño corte y regresamos más enseguida muchas gracias saludos desde la capital del mundo nueva york sin duda alguna y me siento muy contento muy emocionado porque esto se siente ya hasta se pone la piel chinita pues obviamente hoy celebrando el desvile mexicano y me encuentro pues nada más y menos quien nos echa la mano siempre llevando la mejor de las informaciones para toda nuestra comunidad con el abogado luis gómez alvaro luis que tal como estás bien contento y otro 16 de septiembre aquí en nueva york la capital del mundo y se ve la gente de todo el estado vienen de new jersey y estamos bien contentos de estar aquí acompañando a los distintos grupos que van a estar el día de hoy la asociación de policías de nueva york mexicanos que cada vez crece más más personas de los grupos folclóricos la verdad que da mucho gusto y mucho orgullo ser mexicano cuando uno ve las cosas como las que se ven hoy y fíjate hay una cosa bien importante es que estaba mirando haciendo un recorrido por toda la calle estaba mirando mucha presencia mucha presencia de policía el equipo swap y hay bastante seguridad me imagino que todo esto es debido a lo que ha sucedido en otros estados y qué opinión me das tú al respecto hacen bien hacen bien en cuidar a la comunidad mexicana nos necesitan la ciudad de nueva york nos quiere y nosotros queremos a nuestra ciudad a nuestro estado y hacen bien en cuidarnos este es uno de los destiles más bonitos que hay en la ciudad de nueva york y da gusto ver que la ciudad se toma la seguridad de los mexicanos con esta seriedad y vénganse todos esto es familiar está lleno está muy lindo el día y hay mucha seguridad eso es bueno vénganse y a disfrutar en el ambiente familiar aquí yo creo que está hasta de más preguntar de cómo te sientes el día de hoy pero que yo creo que toda la mayoría nos sentimos emocionados por celebrar una independencia más en nuestro país y fíjate lo más importante que hoy el grito de independencia que hay justamente en domingo en domingo en el cual que yo creo que muchos que tienen esa posibilidad de poder viajar a nuestro méxico pues lo van a celebrar a lo grande en nuestro país tú cómo te sientes hoy en este día ahora bien poquito olvidémonos de lo profesional olvidemos nuestro trabajo como mexicano como tú te sientes pues antes que nada somos mexicanos bien orgullosos muy orgullosos porque somos una patria generosa somos una gente solidaria y me siento la verdad no sólo orgulloso también muy contento porque nuestro país es colores es comida son sabores y es gente buena y cuando tienes gente buena y tienes toda esta cultura la verdad que hay que darse a disfrutar así que un día bonito para gente muy muy trabajadora y gente que se merece estar aquí disfrutemos todo el domingo y pues ahora sí que a dar el grito y que viva méxico eso y hay una cosa bien importante familia déjenme decirles un poquito comentó un poquito yo al abogado luis gómez alfaro yo lo siento que es parte de mi equipo de mi equipo de trabajo de radio iniciadora periodo de nueva york porque lo digo que es parte de mi equipo porque siempre juntos que llevamos la mejor información sobre todo de inmigración y sobre todo el tema que es el día el tema del día que estamos con las licencias para conducir y un poquito de avance para el tema de las licencias abogado faltan dos meses hay que prepararnos en diciembre vamos a estar solicitando las licencias y vamos a acompañar todo el proceso no nomás es que pase la ley no nomás es tomarse la foto vamos junto con radio iniciador hasta el final hasta que nuestros paisanos tengan sus licencias en la mano hasta este día vamos a ir y una vez que veamos a la gente que va sacando sus licencias ahí sí vamos a festejar y vamos a festejar con radio iniciador y ahora sí que digamos por ahí como dice y que viva méxico sí señor a méxico y que vivan los mexicanos eso señores y señores nosotros regresamos más adelante haciendo la cobertura en vivo y a todo color aquí desde la madison en la ciudad de nueva york mi nombre marco lores de radio iniciador regresamos hola qué tal amigos muy buenas tardes nos encontramos en el desfile mexicano en la madison hoy 15 de septiembre celebrando una vez más la independencia de nuestro país sobre todo el desfile mexicano y me da mucho gusto poder conversar con esta personalidad que tengo aquí tan importante señor linares cómo se siente el día de hoy y ser parte de este bonito desfile orgulloso de estar aquí acompañado de nuestro querido pueblo mexicano en nombre del señor gobernador andrew como yo he estado desde el principio participando en este desfile que resalta la contribución de esa hermosa comunidad mexicana hermano nuestro y que tanto han contribuido a esta gran ciudad y a este país y seguirán contribuyendo se viste toda la avenida y todo manhattan y todo el estado de nueva york de esa linda bandera nuestra que representa el símbolo de la altura del pueblo mexicano que hoy día celebra toda la ciudad y todo el estado de nueva york con altura esa contribución que a través de los décadas han hecho los mexicanos y siguen haciendo y que viva méxico y también los soñadores yo estoy implementando el programa a nombre del gobernador en donde se le da ayuda financiera universitaria a todos los streamers los soñadores y es un honor para mí ayudar a que alcancen esa meta que toda familia que viene aquí quiere que sus hijos reciba un título universitario y estamos aquí para cumplir con esa meta y ese sueño para toda familia mexicana que viva méxico y es muy importante sobre todo en esta ocasión que en un desfile de independencia de méxico y líderes políticos de la ciudad de nueva york sean parte también de esta festividad como mexicanos uno se siente orgulloso imagínense que los que no son y mexicanos también se sienten orgullosos de participar en este bonito desfile y yo creo que lo que acaba de decir las palabras que acaba de decir a toda nuestra comunidad mexicana es un aliento importante para sentirse más seguro de lo cual estaba conversando también con otros muchachos por ahí de que hoy estamos mirando mucha presencia de seguridad de policía hasta el equipo suave anda por aquí y eso es muy importantísimo porque porque la gente se siente más confiada y más segura y yo quiero aprovechar para dejar saber que este país ha sido construido por manos y esfuerzos inmigrantes que siempre enaltecemos la labor que hacen los inmigrantes que es el futuro de este país y quiero felicitar a patricia porque ha estado desde el principio luchando con todo su equipo para levantar esta linda bandera y las aspiraciones de todo el pueblo mexicano así que hoy celebramos en grande en la ciudad y el estado de nueva york toda esa contribución y todo ese futuro muy prometedor que tiene nuestra juventud mexicana y nuestro pueblo mexicano y todos los inmigrantes en este país en esta ciudad en este estado así que ya lo saben señoras y señores conversamos con el señor linares y de verdad que es un gusto vamos a regresar más enseguida haciendo la cobertura en vivo desde cuando empiece la camioneta aquí en esta en esta avenida por supuesto también vamos a conversar con el señor cónsul al regresar de este corto qué tal familia sin duda alguna estamos empezando la fiesta están los preparativos ya pues obviamente las comparsas empiezan a hacer todo el movimiento la música que todo les gusta escuchar así es como se vive el desfile mexicano en la plena ciudad de nueva york y de verdad que es muy bonito muy emotivo muy emocionante lo que estamos mirando lo que estamos viviendo vamos a tratar de que el micrófono se escuche no sé si se alcanza a escuchar lo que estoy conversando por ahí se escuchan lo que estoy diciendo porque la música está muy fuerte me comentas ahí si se escucha lo que estamos conversando debido a que el audio está muy fuerte muy fuerte y estamos hoy en la ciudad de nueva york y de verdad que muy contentos vamos a pasar la cámara para que vean lo que está pasando acá vamos a pasar la cámara vamos a pasar la cámara soy de argentina y estoy acá paseando por nueva york y quiero saludar a toda la colectividad mexicana saludos si escuchan la música si escucha la música clarita déjenme saber o desconectamos el micrófono vamos a pasar la cámara vamos a pasar la cámara vamos a pasar la cámara 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video. Gracias por 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 ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 y y y y ¡Bien! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Eso! ¡Muchísimas gracias! ¡Eso! ¡Muchísimas gracias! 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 No hay una canción más, ¿ok? ¿Ya llegó la fiesta? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dice sí Bueno, ¿cómo dice? Es precisamente lo que va a decir El DJ previsto reggaetorero Comenzándote ¡Adiós! Un bebé 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 Dígate su ángel y dime que esta noche me van a pasar Es por mi la razón, cuando ya te piensas el uso de la presión Porque quiero que te cante conmigo, si no soy una de las personas conmigo Yo por ti, por el saludante, por el día no te puedo regalarte Porque me dejes de tu mundo, por el día no te puedo regalarte Es por mi la razón Yo por el día no te puedo regalarte El cual está integrado por mujeres Si esforzan la bandera que los identifica Los salvadores eran soldados pertenecientes a un cuerpo encarnado de abrir trincheras Y camino a batallones durante el carnaval Fugen como los guardias de la hija del corregidor Se visten como la guardia imperial de Maximiliano Y como la guardia personal del primer emperador de México Agustín y Turbide En sus trajes se mezclan los colores nacionales de México y Francia El segundo batallón que se aproxima es el batallón de los indios serranos Coordinado por su general, el señor Rodrigo Guevara Limón En compañía de familia Este batallón, al igual que los abogastas Representa a los compartimentos de la Ciela Norte Y el patrón que se llenaron durante la intervención francesa Además del patrón negro y manzalón de marcas Y el patrón de la Ciela Norte Y el patrón de la Ciela Norte con adornos de color, máscara de compañía de familia, con ella. A continuación, y cerrando nuestro con consumación, representará el ganador de amados, encabezado por el suelo, para el compañero, en compañía de familia, y con la consumación, yo he olvidado, súper especial, el señor Don Luis Méndez Chamín, que ha viajado directamente en el terrorismo, en el pueblo, como un embajador de las culturas. Los huevos, eran un dominante de los periódicos francés. Acompañados en el charcafé, por soldados de vacación de turcos, algo que representa el extranjero, durante la intervención francesa. A continuación, le dan un milagro al último, a la batalla de muerta. Entre los dos batallones, de lado, representa el valeroso ejército mexicano, en la expella época se encuentra el batallón de indios heranos y de zapapuata. Y de lado, pueblo, se encuentra el batallón de espuado. cuerpo militar que representa al ejército invasor de Estánchez. El carnaval es la iluminosidad de nuestro pueblo de Cotinta. En él se manifiesta la tradición y la cultura de nuestro país. ¡Viva México! ¡Viva Puebla! 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 ¡Viva el carnaval del puentecito señor de Puebla! ¡Felicidades muchachos! ¡Viva México! ¡Viva Puebla! 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 Así que presentan, representación de México, mi querido amigo, que es la de esta patria, 209 años de aniversario patria. ¡Viva México! ¡Arriba el huecón 5! ¡Arriba el huecón 5! ¡Viva México! ¡Arriba el huecón 5! ¡Viva México! ¡Arriba el huecón 5! y de todas las personas que están trabajando para que nuestra cultura nos incluyen si yo fuera. Es muy importante dar a conocer nuestra cultura. Gracias a las señoras que organizan todo el evento, por este gran grupo que organizan. Gracias. Salud Juan Andrés García, estoy presente aquí. Claro que sí, saludos para Andrés García hoy aquí con el carnaval de Guajocico. Gracias a la gran amiga Patricia Hernández por esta oportunidad. Mira, ya ellos han sido acá una representación de la batalla. Bueno muchachos, qué bonito, eso es lo bonito. Qué lindo nos ofrece nuestro México Límite, querido. Bueno, por acá los esperamos para que regresen para dar el grito de interferencia. Sí, señor. Un saludo para Marco Flores y toda la banda de Webplay. Marco Flores Radio. Todos los viernes. Todos los días. Gracias a las amigas. Saludos. Marco Flores. Gracias a todos. Muchas gracias. También agradecemos la participación de Domingo Arenas, que hoy estuvo presente en el gran carnaval de Webhozingo. Por la familia Sánchez. Gracias a la familia Sánchez. Por esta noche. Vamos a encontrar este hermano, hermano. Está muy libre ahí, con él. Familia de la Rosa, muchas gracias también. ¿Cómo estamos yo? Todo bien. ¿Le saco una foto? Marco Flores, presente. Gracias, Cristiano. Así mismo, Diego. ¡Mala! Gracias, caballeros. Gracias, la voz. Aquí presente. Cuidado, cuidado. ¡Hola! ¿Cómo estás? Gracias. ¿Sí? ¿Bien? ¿Sí? ¿Bien? En esta gran celebración de los 209 años de la Independencia de México? Junto a Doña Patricia Hernández, presidente del Comité Cívico Mexicano de la Ciudad de Nueva York. Y aquí, en las grandes personalidades. Todos y muchos más amigos, el padrino y también el mariscal. Se encuentra aquí con nosotros, orgullosamente observando este gran despliegue, que se puede ver en la pista aquí frente a la terina de México. Las danzas, nuestra cultura. ¡Viva México! ¡Eso! ¡Amén! ¡Alegría! ¡Ánimo! ¡Orgullo! ¡Eso es, amigo México! ¡Alabá! ¡Alabá! ¡Alabá un caballo también por ahí! ¡Polerá cuidado, por favor! ¿Qué va a pasar al caballo? ¡Ay! ¡Ay! Bueno, pues! ¡Se hagan bien! Pero a ver como ya, parece muy bueno. ¡Hay algo así! Mira, otra mascota más ahí, ¡ah! 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 ¡Muy bien! ¡Ahí está ahí otro mando! ¡Eh! ¡Ese es Pony que está ahí. ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Arriba! ¡Se va bailando, eh! se va bailando gracias al policía de la ciudad de Nueva York muchachos, gracias por su apoyo por su apoyo de estar presente aquí orgullo de México se hace presente frente a la tabla oficial celebrando los 200 mil años de aniversario patrio de la ciudad de Nueva York en pleno corazón de Manhattan Madison vamos a ver a quien me presenta ahí viene por ahí ahí está, manejando la identificación de un charro gracias muchachos, gracias se hace presente el día de hoy amigos, todos unidos, un pueblo aquí unido celebrando otro aniversario patrio gracias, gracias por su participación adelante Pablo Brito con el 100% de la lucha de la mexicana de Nueva York ay, 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 acosa, melascador bueno, pues un gusto, ¿verdad? poder estar compartiendo con toda la gente aquí en esta avenida Madison hoy domingo, precisamente, 15 de septiembre esta noche ponemos el grito, ¿verdad? ya en nuestro país para toda la... para toda la ruta americana ¿verdad? para toda la oposición y bueno, disfrutando más que nada de estas fiestas de estas danzas hoy, precisamente a lo lejos tenemos ya la danza de los hermanos a los hermanos ¡ay, ay, 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 para acá! de la zona ¡ay, ay, 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 ay! ¡ay, ay, 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 come! ¡ay, ay, ay, ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba a nuestra tierra, señores! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, my! ¡Gracias! Vale, La Iniciadora, Marcos Flores. Aquí estamos, como siempre. ¡Vamos! 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 ¡¡Vada, vamos, vamos! ¡Vada, vamos! bueno pues sin duda alguna llegamos al final de este este evento de este desfile mexicano domingo 15 de septiembre llegamos al final espero que tratamos de hacerlo lo posible de que esta transmisión no te lo pierdas todo esto que acabas de mirar lo vamos a retransmitir más tarde lo vamos a pasar totalmente en vivo muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión en la ciudad de Nueva York hoy domingo 15 de septiembre del 2019 en la Madison en la ciudad de Nueva York muchas gracias 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que para más tarde, totalmente vamos a llevar a cabo, por supuesto, esta cobertura. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!